¡Hola! Y bienvenidos un día más al canal. Hoy empezamos con los vídeos de Halloween. Por eso hoy quiero enseñarte a dibujar una Katrina estilo Zentangle Art. El resultado es súper bonito y perfecto para estas fechas. Te recuerdo que puedes suscribirte si aún no lo has hecho para recibir todas las novedades. Subo vídeos todos los miércoles y domingos. Así que empezamos. Empezaremos dibujando el rostro de la Katrina. Para ello haz primero figuras geométricas y ve dándole forma poco a poco. Fíjate que te queden los contornos iguales. Lo puedes medir con el lápiz. Yo he utilizado un papel morado que creo que le daba un toque más especial. Le dibujaremos también la nariz, los ojos, la boca, el cuello y el pelo. Dibújale unas flores en la cabeza que son muy típicas en las Katrina. Y ahora repasaremos todo con un marcador negro. Yo estoy usando un Pigma Micron del número 2 de Sakura. Pero cualquier rotulador o bolígrafo te vale. Borra las líneas que hiciste anteriormente con el lápiz. Y rellena la nariz de negro. Yo voy a decorar la nariz con unas mini montañitas. Y seguiré pintando el rostro como se maquillan las Katrina. Con muchas líneas y formas. Para el ojo le daré dos pequeños mandalas. Y para la boca le dibujaré unos dientes redondeados. Puedes seguir decorando el rostro como más te guste. Yo la haré otro mandala en la barbilla. Para el pelo simplemente voy a hacer muchas líneas del mismo grosor. Aquí ve perfectamente como lo estoy haciendo yo. Con un marcador de punta muy fina voy a oscurecer los dientes y también voy a oscurecer los huesos del cuello y de la cara. Y ahora le daremos color con colores pasteles que son parecidos a las tizas. Pintaré todo el rostro de la Katrina de blanco y lo difuminaré con los dedos. También le puedes dar color a las flores y al pelo. Primero mancha con el color que más te gusta y después difumina con los dedos. ¡Gracias! 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 Para el fondo lo voy a hacer con distintos colores como morado, azul y rosa y los difuminaré muy bien. Y voy a dibujar pequeñas florecitas que al principio están muy juntas pero que después se van separando. Puedes dar luz a algunas zonas de la Katrina para que el dibujo te quede más completo. Y termina algunos detalles. Yo voy a hacerle desde el cuello hasta la cuchilla con centangela. ¡Gracias! 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 Para terminar, junto a su pelo le voy a dibujar dos mandalas. Si quieres saber más acerca de los mandalas, abajo en la cajita de información te dejo un enlace a un vídeo donde te enseño a hacer mandalas perfectos. Y en el centro del mandala le voy a hacer una araña y después mini arañitas alrededor. Y le puedes dar unos últimos brillos con rotulador blanco. Y listo, aquí tienes esta preciosa Katrina pintada de estilo Centangle Art. Espero que te haya encantado este tutorial tanto como a mí. Y ahora vamos a pasar a los saluditos. Saludos a Ludmila Love, Laura Dias Borne, In Valeria, Manualidades con Sophie y Estrella Cerimar. A todas vosotras un saludo gigante desde aquí. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Nos vemos el domingo que viene en otro vídeo. Que tengáis una gran semana. Adiós.